Le da gracias a este pueblo dominicano, que es un hombre probo como la categoría de Juan Ramón Gómez Díaz, no aparece nunca. Más de 5.000 personas disfrutaron de un suculento almuerzo elaborado por los comedores económicos en la fiesta de fin de año, gracias al presidente de Medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. Con lágrimas en sus ojos, personas que se dieron cita en el almuerzo agradecen el gesto que tiene con el pueblo dominicano el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Que en este país hubieran 5.000 hombres, igual que Ramón Gómez Díaz. Niños, jóvenes y adultos pudieron disfrutar del rico plato tradicional navideño y luego participar de la velada artística preparada por Telemicro. Yo quiero estar contigo, mami, yo quiero ser tu amigo. La cena tradicional navideña, cerdo asado, pollo al vino, moro de guandule, el rico pan, salada rusa, pollo al vino, moro de guandule, un menú completo navideño. Entre comida, bebida y gran espectáculo musical, el pueblo dominicano pudo despedir el 2013 y recibir el 2014 como solo el grupo de medios Telemicro sabe hacerlo. Ana Hinoa, Noticias Telemicro.